Atención con esto, es una historia espectacular. Amante de la música argentina, futbolista uruguayo de la segunda división. Estamos hablando de Santiago Bigote López. Ya experimentado, delantero, tiene 36 años. Juega en Villa Española, un equipo, insisto, de la segunda división del fútbol uruguayo. Un tipo con una historia de ayuda social constante, pero aquí además, a esto vamos, en la renovación de su contrato con su equipo, incluyó una cláusula donde dice que, ante un recital de los Redonditos de Ricota o el Indio Solari, él puede ir a ver el concierto. Si durante la extensión de ese contrato, el grupo musical Patricio Rey y sus Redonditos o el solista Carlos Solari, más conocido como el Indio, ejecutan conciertos, el futbolista queda autorizado a ausentarse. Parte de esa cláusula de contrato de este futbolista uruguayo, amante del Indio Solari.